¿Cómo te llamas, pequeña? Ah, mi nombre es Brenda. Brenda, lo que tú tienes es un hermoso talento que no me gustaría que se desperdiciara. Dime, ¿qué edad tienes? Ah, acabo de cumplir los 12. ¡Pero si eso es excelente! ¡Tú eres perfecta para el papel de Circus Baby! ¿Qué? Eso mismo dije. Oye, Brenda, ¿quiénes son tus padres? Yo... no tengo. Oh, lo siento. Entonces, ¿tutor? Pequeña, ¿qué pasa? Es por eso que el señor William no quiere que me le acerque a su hija. Soy huérfana. Soy... soy de la calle. ¿Ves? No hay nada que podamos hacer. Solo sácala de este lugar. ¿Entiendes, Henry? ¿Desde cuándo eres tan superficial, William? Ella es perfecta para el papel. ¡Lo soy desde que esa mugrienta se le acerca a mi hija! Además, aunque pudiéramos contratarla, ya lo dijo. Es huérfana y de la calle. Sin permiso de los padres o tutor, no podremos contratarla. Lo siento, niñita. No volverás a ver a mi hija. Así que vete. Y no vuelvas. ¿Sí? Odio decirlo, pero William tiene razón. Sin permiso de los padres o tutor, no puede ser contratada. En verdad, lo siento. Yo quiero decir algo. Por lo que estoy entendiendo, para que puedan contratar a esta pequeña, su tutor debe firmar un contrato legal, ¿no? Bueno, casualmente y por la razón en que hoy llegué tarde es porque ya desde hace varios meses yo estaba buscando... Al grano, señorita Rosel. Ah, bueno, yo... Yo... Quiero adoptarla. ¿Usted quiere adoptar a la pequeña Brenda? Bueno, ya desde hace tiempo que he querido adoptar a una niña. Y ella... Bueno, se nota que me necesita. Bien. En cuanto se firmen los términos legales, usted podrá firmar el permiso donde deja que ella tome trabajo. No, no, no. Absolutamente no. Yo soy quien decide quiénes son contratados y quiénes no. Yo no contrataré a esa niña. Papi, desde el accidente no me has dejado hablar con ningún amigo. Ahora, ella es mi amiga. Contrátala, por favor. Tener a alguien con quien jugar. Por favor, papá. Te lo pido. No puede decir que no a esos hermosos ojos verdes. Brenda, seas contratada para ser Cus Baby en cuanto... ...seas legalmente hija adoptiva de la señorita Rosel y tengas una vida estable junto a ella. Gracias, señor William. Le prometo que... ¡Con la condición! Ella solo puede ver a mi hija durante tus horas de trabajo. Fuera de ellas, no podrás verla. Está bien. Gracias, papi. Rosel, si no adopta a esa niña, no habrá contrato para ella ni para usted. ¿Entendió? Ajá. Vámonos, Mary. Vamos al hospital a visitar a tu hermanito. ¡Adiós, William! Yo me encargo de todo. ¡Oigan, oigan! Lo que además hicieron fue de locura. En serio, Foxy y yo estamos muy impresionados. Nuestros respetos. Oh, pues, gracias. Creo. Déjenme presentarme. Yo, mis amigas, soy Roland, compositor y cantante independiente. Y acá tienen a Foxy. Ambos los futuros Fountain Freddy y Fountain Foxy. ¿Cuál es tu nombre real? Pues yo. Solo dile Foxy. Casualmente su apodo. ¿Sí o no, Foxy? Nos alegra al fin conocer a nuestras futuras compañeras de trabajo y nuevas amigas. A nosotras también. Yo soy Rosel. Y bueno, ella es... Brenda. ¿No es así? Sí, Brenda. Pero tal parece que desde ahora soy Circus Baby. ¡Suscríbete al canal!